Varios estudiantes hispanos fueron arrestados en la preparatoria Atlanta North por supuestamente agredir a un oficial y supuestamente interferir con su arresto. Algunos estudiantes dicen que son blancos por parte de los oficiales por razones étnicas, según lo denunció un testigo que presenció el arresto. Luis Estrada inició una investigación de esta historia durante esta semana. Así es, Telemundo Atlanta obtuvo el reporte de las autoridades de policía en donde se muestra el número de arrestados de este centro educativo en el condado de Fulton. Las autoridades dicen que uno de los estudiantes intentó invadir el espacio de uno de los oficiales de policía. Fue ahí donde todo comenzó. Sin embargo, los estudiantes dicen que están siendo víctimas de acoso de parte de uno de los oficiales. Estos estudiantes son hispanos. No pararon de golpearlos hasta que ya los estudiaban en el piso. Vino a Osvaldo, vino así y él hizo así. La supervisora de seguridad explica que el oficial McFarlane solo protegió su espacio personal cuando un estudiante identificado como Osvaldo Alarcón se le acercó e invadió su espacio personal en donde tiene su arma. Esto ocurrió dentro de uno de los pasillos de la preparatoria North Atlanta el viernes de la semana pasada a las 8.30 de la mañana y el cual llevó al arresto de otros tres estudiantes, como se muestra en la fotografía. El oficial solamente puso la mano así y fue cuando el muchacho le empujó el policía. Según el reporte, el oficial McFarlane trató de poner bajo arresto a Alarcón. En ese momento habrían intervenido más de una docena de estudiantes. Entre ellos resultaron arrestados de 17 años, Baltasar Manzanares y Víctor Ceballos, así como Osvaldo Alarcón y otro estudiante menor de 17 años. Pero un estudiante que presenció el arresto dijo a Telemundo Atlanta que este grupo de estudiantes estaba siendo hostigado por el oficial. La cafetería del oficial los iba siguiendo, iba detrás de ellos, los iba empujando con el estoma, nomás respirando por detrás de su cabeza y todo. El estudiante también agrega que el día jueves el oficial también hostigó a otro estudiante hispano y lo terminó arrestando. La policía dice que este atacó al oficial primero. Uno de los muchachos vino y lo empujó. Ese fue ese caso. Y él lo arrestó. Pero más allá de los arrestos, este estudiante dice está preocupado por lo que pueda pasar en el futuro. La verdad a mí no me gusta porque digo yo que es un maltrato y es un abuso de su poder que les dan. Finalmente agrega que los compañeros de escuela que intervinieron no era para ayudar a Osvaldo Alarcón, sino para separarlo del oficial de policía señalado. Según autoridades de la policía de Atlanta, existe un video de vigilancia que demuestra lo que ellos están argumentando en su reporte. Sin embargo, este video no puede ser entregado a los medios porque el proceso todavía está en investigación. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo Atlanta. ¡Suscríbete al canal!